¿Qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta transmisión en OpenMIC, el programa en el cual la opinión más importante es la que recibimos por parte de ustedes, por parte de la audiencia o por parte de ese público conocedor, válgame la expresión, porque efectivamente tenemos gente que sabe muchísimo acerca de distintos temas y nos ayuda a enriquecer precisamente el poco conocimiento que podemos tener aquí sobre estos temas. Y bueno, como ya saben, en esta ocasión vamos a hablar, y como estuvo anunciado con el título y todo, acerca del futuro de la producción audiovisual. Ojo, porque ya hablamos de narrativas y ahorita vamos a hablar de producción, eventualmente podría haber otro acerca de distribución, pero bueno, ahí los amigos de Alphaville Cinema han estado muy al tiro con esos temas. Les recomiendo que le echen, por ejemplo, una vuelta a las transmisiones que han tenido por allá. Pero bueno, nosotros tenemos directamente un tema que tenemos aquí para discutir y lanzamos una encuesta. Y la encuesta, pues es básicamente el mismo título del programa que dice ¿Cuál es el futuro de la producción audiovisual? Y bueno, tuvimos algunos votos y tuvimos cuatro opciones. Una de ellas es reciclar el contenido, otra es la producción casera y más barata, que es la que ganó con 53.3% de los votos. Alguien dice que es producción más cara. Ahorita vamos a ver qué implica precisamente eso. Y también tenemos a quien nos estuvo diciendo que no fueron tan pocos votos, como tal vez podríamos creer, que no importa la producción siempre y cuando sea porno. Entonces, pues ahí tenemos esa pequeña variante. Y creo que tiene algo como para, ¿cómo decirlo? Como para que analicemos por ese lado. Pero, ¿qué creen? En este momento estamos recibiendo una llamada por allá. ¿A quién tenemos al otro lado de la línea? Román, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Dan? ¿Qué milagro hace cuento que nos vemos? Sí, no, la verdad, qué gusto, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué nos cuentas? Pues nada, en estos cinco minutos que no nos hemos visto, pues me fui a hacer una quesadilla nada más. Ah, ¿qué tal? Una quesadilla, ¿has visto las quesadillas con forma de dinosaurio que están haciendo? No, es algo de chilangos, así como los que no tienen queso. No, no, ¿qué pasó? De entrar a estas, las dinodillas sí tienen queso, como debe de ser, pero bueno, es otro tema. Oye, pero nosotros hicimos una encuesta de tema antes, ahorita hablamos de quesadillas. Este, ¿tú cómo ves el futuro de la producción audiovisual? ¿Votaste en la encuesta que tuvimos? Sí, yo voté y voté por otra vez la que ganó. Ah, producción que hace era barata. Ja, ja, ¿y por qué? ¿Qué es lo que encontraste por ahí? ¿Qué es lo que dices que...? Eh, bueno, ya hablando del futuro de la producción audiovisual, también aquí habría que preguntarte, Dan, tú como la encuestadora, ¿a qué te refieres con futuro? ¿Futuro a corto plazo o futuro a largo plazo? Ah, pues mira, es una de las pequeñas tranzas, porque a final de cuentas el futuro puede ser a mediano, corto o largo plazo, entonces es medio ambiguo, pero yo sí me atrevo a decir a dos años. Yo creo que en el 2024 es donde todos vamos a ver hacia atrás y decimos, ¿se acuerdan cuando teníamos que usar mascarillas y no había vacunas? Pero bueno, ese es otro tema. Pero lo que mencionas acerca del tiempo es algo muy interesante. ¿Por qué necesitas...? O sea, ¿tú ves el futuro a corto plazo distinto que el de largo plazo? Sí, claro. El futuro a largo plazo, que yo lo veo así como más o menos ese tiempo, en cinco años quizás, sí veo las cosas regresando ahora sí que a una forma de la normalidad, es decir, tener estos productos en salas de cine, de producciones grandes o de alto presupuesto, y veo un énfasis en la producción de mediano o corto presupuesto para plataformas de streaming. Yo decía que el futuro cercano era producción casera barata, digo, también casera es un poco exagerarle, no estoy yéndome tan a los extremos de producciones de Quibi, por ejemplo, que ya no existe, pero bueno. Pero sí me imaginaba que como el énfasis, por ejemplo, de Disney, que se están reestructurando para básicamente hacer más contenidos originales para la plataforma de Disney+, pues imagino que prefieren hacer más producciones con menor calidad porque así se ahorran un poco, ¿no? Ahora sí que dándole prioridad a la cantidad más que a la calidad. Y como Disney es un emporio, pues yo creo que también le van a seguir la competencia así. Y bueno, la fórmula de Netflix en este caso es pues la fórmula ganadora, que es crear contenido original incesante. O sea, cada fin de semana tenemos un chorro de películas, un chorro de series, documentales, originales de Netflix, y que creo que por mucho le gana la competencia porque creo que Prime y las demás pues sí tienen producciones originales, pero muy pocas. Entonces creo que para que le sigan el paso a las grandes, pues tienen que replicar a Netflix. Y pues muchas de las producciones de Netflix fuera de estas que quieren hacer premios, como ahorita es la temporada de sacarlas como Mank, que va a salir de David Fincher, o la película de The Trial of the Chicago 7, que creo que son sus apuestas para el Oscar. Pero fuera de eso, pues tenemos las películas navideñas bastante baratas y demás. Entonces me voy más por la idea de que quieren generar más productos originales, pero de menor costo. Ok, eso es interesante. Si tan solo tuviéramos a una persona que se dedicara a eso de la producción y que nos pudiera hablar acerca de eso. A ver, espérame, creo que está entrando otra llamada por ahí. Jesús, Jesús, ¿me escuchas por ahí? Sí, aquí ando, Dan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué gustas? Oye, qué bueno. Bienvenido. Primera vez que nos acompañas por acá. Ojalá y desde luego que tienes las puertas abiertas. Bueno, no sé, eso lo digo por cortesía, porque todavía no nos dices tu opinión. Entonces, platícanos, Jesús, por ejemplo, de entrada, aquí tenemos el manejo de una encuesta. ¿Cuál es el futuro de la producción audiovisual? Y teníamos cuatro opciones, reciclar contenidos, producciones caseras, producciones más caras, o no importa si es porno. ¿Tú cuál crees hacia qué lado o a ninguna de esas opciones va a la onda de la producción? Yo creo que va a las cuatro. Ah, a ver, explícame. Yo creo que va a poder suceder un poco de las cuatro. No, a ver, este parón en la producción y en la exhibición e inclusive en la distribución, pues es el momento perfecto para reciclar contenidos, sean series, sean películas. Sí vamos a toparnos con un fenómeno muy pronto, que es el parón de producciones y el parón de estrenos. Digo, ya hay muchas grandes películas de estudios que han decidido que se van a lanzar directamente a plataformas, ¿no? O que estarán esperando su oportunidad. Pero mientras no sabemos qué pasa, porque este año ha estado como muy detenido, pero hay una necesidad por producir nuevos contenidos. Hay una necesidad, además de la gente, la industria, que volvamos a trabajar. O sea, es una necesidad por todos lados, ¿no? Y aunque yo creo que esta primera parte de la pandemia hemos reciclado muchos clásicos. Bueno, por lo menos yo, ¿no? Que de repente sí me estuve como volviendo a ver muchas películas y en plataformas. Por eso digo que un poco los cuatro. Ya el contexto de lo que está sucediendo, creo que sí nos lleva... A mí me parece que solo hay dos opciones. Y déjenme contarles un poquito. Los protocolos contra COVID para una producción son no costosos, lo que le sigue. Es complicadísimo. Solo sanitizar un set, para darles un ejemplo, está entre... O sea, la mejor oferta serán 23 mil pesos por día, por set. Entonces, no cualquier presupuesto puede aguantar eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que paramos... En mi caso yo tenía películas, yo soy productor y director, y en mi caso yo tenía películas que iban a suceder, con presupuestos con fondos de distintos lugares. Obviamente, cuando nos otorgaron los fondos, no existía la pandemia. Entonces, no está dentro de nuestro presupuesto. Entonces, si yo tengo una película que es, digamos, con un presupuesto intermedio, una película de 11, 10 millones de pesos, que es una película independiente, pero tampoco es una película casera que hagas con nueve, ¿no? No, tampoco lo es. Pues el presupuesto COVID, yo de proteger un crew que esté entre 30 personas, algunos llamados un poco más, algunas secuencias extras de más, pues yo no lo aguanto, ¿no? 23 mil pesos al día, solo la sanitizada. Hacer por semana el test, ¿no? La prueba que... Ponle tú que consigas ya un descuento con el laboratorio porque ya juntaste bastante gente. Bueno, no va a bajar por cada miembro del equipo de 1,500, 1,800 pesos, como quiera esa prueba. La prueba seria, ¿no? Porque hay unas pruebas medio chapitas de saliva, no, no digo, la prueba seria que es con el cotonete en la nariz, algunos ya no la han hecho porque hemos... A mí me lo hicieron, afortunadamente no tuve, pero yo sí tuve, ya me hicieron una vez la prueba. Entonces, en el mejor de los casos, consigues que tu producción lo tenga en 1,500 pesos. Multiplícalo por 25. Ponle tú que ya dijimos, vamos a rodar menos, ¿no? 25 por semana. Y así vamos sumándole, ¿no? Ya hemos hecho ejercicios, por ejemplo, en mi caso, para hablar particularmente así, te pongo con una producción que desgraciadamente no pudimos realizar este año, que tenemos Fidecine y Eficine, ¿no? Además, lo van, para que no nos han citado, es la película, la ópera prima de Eduardo Cortés, se llama Háblame de ti. Es una película de un presupuesto de 11 millones. Pues es que nos salen pasando los dos el presupuesto de COVID. Entonces, ¿tú cómo le pegas a una película que cuesta 11 con dos? Pues la matas. Entonces, claro, yo sí sé ahorita que aquí en México, pues los que sí están logrando rodar, pues es Netflix, es Amazon, es Televisa, que sí tienen los recursos, los presupuestos para aguantar estos guamazos. Y son series. El cine mexicano está detenido, ¿no? No hay película mexicana, inclusive una ya de treinta y tantos, que ya son presupuestos, a partir de treinta y tantos ya son presupuestos altos en el cine mexicano. No hay película que vaya... Creo que la única persona que va a rodar, si no es que ya está rodando en el Instituto Churubusco, va a ser el negro González Iñárrico, ¿no? Pero bueno, atrás del negro, o sea, el negro es una película mexicana, pero toda la inversión viene de Los Ángeles. Sé que viene de Los Ángeles. Y bueno, ya es el negro que se lo ha ganado porque es él. Sí, sí, sí. Es él, definitivamente. Él se ha ganado otra. Pero bueno, es la única persona en este momento. Solo los mexicanos en México podrían ser justamente Iñárritu o Cuarón del Toro, los que pudieran tener alguien que dijera, ah, tu protocolo es de 10 millones de pesos, no hay bronca, ¿no? Pero solo ese tipo de personajes. Entonces, y así como el cine mexicano, pues vete al cine de todo el mundo. O sea, serán muy pocas las películas que se están rodando este año. O sea, sí hay un tapón. Pero a diferencia de esos, los que sí ya están trabajando son las series, con las plataformas, digo, con los grandes estudios de ahora, de esta época moderna, de estos 20s del siglo XXI, pues los grandes estudios ahora son Netflix, Amazon, HBO, ¿no? O sea, y ellos sí están haciendo series. Ellos sí tienen, digamos, el parque para aguantar esto. Y sí, vamos a estar viendo series de estreno próximamente. Eso no va a dejar de suceder, ¿no? Que ahí es curioso, y curiosamente, también regresando rápidamente a la encuesta, porque ahí se contemplaba, pero también a la gente de repente como que no nos queda muy claro exactamente lo que implica. Una de las opciones era la de la producción más cara y efectivamente lo que tú nos estás planteando es eso y no es de que vamos a gastar este... O sea, no es modelo Disney de que les voy a gastar este... En vez de 150 millones de dólares para un blockbuster, voy a gastar 200, que lo van a seguir haciendo dependiendo de la circunstancia. Pero ojo, porque incluso este... Red Hastings, este Mr. Netflix, cancelaron ya un montón de series y de producciones que, ojo, porque también un pequeño malentendido. Una serie original, una película original de Netflix, no es que ellos la hayan producido, especialmente a nivel internacional. Si tienen sus producciones, principalmente hay en Los Gatos, literalmente tienen los estudios más grandes que hay en California. Ahora sí que ya es una cosota, pero usualmente, particularmente en México, en el mercado es... Yo te la produje con mi productora y te la vendo a ti ventana de exhibición para que lo promuevas. O sea, no es que Netflix se está pagándole a todo mundo y ahí se va diluyendo un poco más el dinero también como para hacer esa distinción. Y ahora sí, regresando a ese tema en particular, el mismo Hastings, él mencionó una cuestión sobre esto y es, ¿sabes qué? Los niveles de producción para poderlo manejar, pues, ¿qué creen, gente? A mí se me están subiendo los costos de producción hasta un 20%. Entonces, eso yo creo que es muy importante mencionarlo porque un 20% extra del presupuesto es muchísimo, ¿no? Muchísimo. Entonces, una opción son las grandes producciones y la otra sí son las películas independientes. Sí son... A ver, que todos empezamos un poco por ahí y creo que los que queramos en este periodo tan particular volver a rodar algo, vamos a decir, bueno, ¿y si hago mi peli, mi serie, estilo, infraestructura, cortometraje? Es decir, a ver, director, no vas a tener AD, no vas a tener asistente de dirección, a lo mejor, este, script, a lo mejor ni eso, o sea, prepárate y agarra todo el bonche de hojas, producción, un par, foto, que sí son una maravilla desde que el cine es digital, pues sí creo que es una maravilla, pero no forzosamente, al final nos hizo barato. Entonces, atrás de una cámara que sí grabe 4K, aunque sea muy movible, si queremos entender levantar el material en la máxima calidad para pensar en que sí acabe en un, pues en un Netflix, en un Amazon, pues esa cámara, por más que queramos, no se va a zafar, ya en el mejor de los casos de tener tres personas, el fotógrafo y un encargado de los datos y alguien que auxilia al fotógrafo. este, ok, sonidista, que al mismo tiempo haga boom, entonces no cualquier sonidista, porque hay grandes sonidistas, pero que no hacen boom, entonces no cualquier sonidista, pero creo que sí va a haber producciones que se van a aventurar o que nos vamos a aventurar, por ejemplo, estamos peleando alguna cosa así muy pequeña, en decir, bueno, vamos a poder rodar, si tengo un crew máximo de nueve, no hay que llegar a diez, hay que llegar a nueve y que les pueda decir, oigan, de aquí a su casa se encierran, este, sí tengo la capacidad de pagarles a todos el Uber para que lleguen a la locación y por supuesto, un cast pequeño, porque también si hago una escena con muchos extras, pues ya también la regué, porque a lo mejor esa producción puede hacer pruebas, este, está difícil la sanitizada, si le puede estar haciendo pruebas a un equipo pequeño, constantemente estar cuidando sus traslados en un periodo pequeño de tiempo y además que el rodaje no sea de diez semanas, que sea un rodaje que sucede en poco tiempo, oye, eso nos obliga a planificar, perdón, eso nos obliga a planificar desde el guión, sí, tiene que ser con este concepto el contar la historia, y perdón que te interrumpa y ahorita vamos contigo, Román, para que nos digas exactamente qué opinas, pero por ejemplo, obviamente, bueno, recordemos un detalle, México es México, Estados Unidos es Estados Unidos, los niveles de producción son distintos, las escalas son distintas, tenemos megaproducciones en México, hay megaproducciones en Estados Unidos, el cine regular mexicano, perdón, bueno, el cine que normalmente encontramos como propuestas mexicanas están más cercanas al cine independiente estadounidense que a la producción de estudio, o sea, también nomás para ponernos en escala, y lo menciono por este pequeño detalle, por ejemplo, si nos ponemos a revisar, aquí tenemos este dentro, tenemos por parte el condado de Los Ángeles, los protocolos que tienen para la producción de música, televisión y cine, y hay algunas de las cuestiones que desde luego se están respetando aquí en México que son las pruebas constantes de tu personal, crew limitado precisamente para que sea más reducido el número de personas, cuestiones como que los alimentos tienen que estar perfectamente sellados, el catering, es otra de las cuestiones que por ejemplo, yo lo veo en los foros del gremio, pues el catering obviamente también se te subió el costo porque tienes que tener esos procesos de aislar, pero allá también hay otra cuestión que cuando trabajas en el esquema de estudio, me imagino que aquí cuando tengamos una producción más en forma en Churubusco, pues básicamente es este, te llevas a tu crew, los dejas en cuarentena 15 días, no tuviste ningún caso, en 15 días empezamos a filmar, sí que ensayan y todo porque este, abrevias precisamente los periodos de producción que tú ya nos estabas platicando ahorita acerca de eso, pensarlo desde el guión, pero allá sí se plantean esos periodos de cuarentena con las producciones, llamemos este, donde hay más dinero en pocas palabras, porque sí se tienen esa oportunidad, aislas tu crew y hasta que todos estén saludables empezamos a grabar, obviamente ha habido retrasos en televisión, ha habido retrasos en cine, sin embargo, ese tipo de medidas que se están tomando en México en comparación con algunas de las que estoy mencionando y que podemos ver, ahí les voy a dejar la liga precisamente en el post de Patreon, pues también estamos viendo dos escalas muy distintas, hay algo que se pudiera hacer aquí en México que no se esté haciendo que se tenga que hacer por medidas de seguridad o literalmente con las respectivas distancias, perdón, las respectivas distancias estamos haciendo, creo, lo mejor que se puede hacer con estas circunstancias. Yo creo que sí están haciendo, digo, volviendo a que los únicos que han retomado realmente en México es más bien la televisión, ¿no? Digo, a manera de de producción, digamos, industrial en nuestro nivel de producción industrial, yo creo que están haciendo lo mejor que se puede, sí sé que por ejemplo sí se están haciendo series en Cancún, ¿no? Donde hay las condiciones perfectas para crear este, una burbuja como le llamaban en la NBA y esto se sabe, porque el turismo está abajo, hay muchos hoteles, entonces están, y aparte, pues bueno, se cuidarán mucho, no sé si se salgan al mar un ratito, para las condiciones perfectas y sí sé que en algunos lugares de Europa, también en lugares como puertos o donde hay infraestructura hotelera, se están retomando los rodajas, esto es una industria finalmente, entonces, ya después de tanto, de mitad de año, no puede parar, ¿no? O sea, y tú ves el cómo, el cómo te adaptas y el cómo, y el cómo se tiene que volver a mover esto, finalmente esta situación estamos como en una enorme paradoja, ¿no? Paramos la economía, pero la salud y bueno, al final, sin salud no hay economía, ¿no? Es parte de esos detalles. Sí. Román, ¿cómo ves esta situación ahora que ya tenemos, ahora sí que el Information Insider, alguien que ya nos está platicando, alguien que vive y alguien que vive gracias precisamente también a esto, porque al final de cuentas, como bien menciona Jesús, es industria, es chamba, no es nada más entretenimiento, entretenimiento es lo que los disfrutamos, pero ¿cómo ves esta situación, Román? ¿Algo que quieras comentar sobre esto? No, pues primero que nada, muy interesante, ya tener como la visión desde alguien de adentro y que nos hable de cine mexicano, porque también pues se dicen muchas cosas de la industria en cine mexicano y también los que siempre creen que hay el cine mexicano y les recortaron los fideicomisos y qué bueno que no va a haber la de Marta y Garada, pues dices eso, pues bueno, ok, desde la ignorancia se dicen muchas pendejadas, perdón, pero sí se me hace interesante que la producción sigue y va a seguir estas limitantes, también yo no soy de esos que creen que, ay, por Dios, el cine está muerto, claro que no está muerto, está tratando de saltar este obstáculo muy fuerte que tenemos y que no vemos para cuándo, esperemos que ya para el año que entra ya haya muchísimo menos contagios y obviamente las cosas vayan regresando a la normalidad, pero creo que va, la manera en que se va a distribuir, que es otro tema quizás, la distribución, no tanto la producción, pues se ve afectada, o sea, vemos que todos los estrenos en Estados Unidos básicamente, pues se pasaron para el siguiente año, se estrenaron pues con una mano las películas grandes de Hollywood, pues eso quiere decir que hay un montón de películas enlatadas que ya tienen fechas de estreno, nada seguro, no sé si se vayan a mover o no, pero hablando de la industria en México sí es muchísimo más preocupante porque sabemos aquí que a pesar de las películas que generan varo y como mencionan, lo del toro y los ciñarritos y cuarones, esos no van a parar y ahí van a estar y estoy seguro que también las comedias románticas que finalmente son financiado también de forma privada pues ahí van a seguir porque hacen dinero, pero pues todas las películas de festival, por ejemplo, ¿cómo se va a ver Morelia en 2021 si ya no hay producciones independientes? Se está parando todo. Es una gran reflexión, la verdad es que sí es como para pensar qué es lo que va a haber en los festivales el año que viene porque es como la parte de la industria del que sea el cinematográfico pues que se va a ver más afectada, ¿no? Entonces sí y vamos a tener una situación complicadísima con los estrenos del próximo año inclusive con los de estudios porque pues yo digamos que todo 2020 nos estrenaron películas que se habían hecho en 2019 y 2018 y de repente dejaron de suceder y hay una serie de películas que sí se lograron terminar o acabar de postproducir para mediados de este mismo año ¿no? y que debían empezarse a estrenar el próximo pero van a ser dos años que se van a empalmar entonces lo que vaya saliendo de cartelera se va a volver rudísimo ahorita es muy chistoso son como estas paradojas y es lo que nos pasa un poco con 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 el COVID que nadie ni los gobiernos ni las personas ni nadie estábamos preparados para esto que iba a suceder ¿no? ahora podemos ver la cartelera mexicana dominada por estrenos mexicanos ¿no? este y sin la competencia que en otra época suele ser muy fuerte de las películas de estudio de Hollywood sin embargo pues la gente no está yendo al cine ¿no? entonces es como no queríamos competir con esas películas pero al final también las necesitamos para que la gente vaya al cine ¿no? y eso también es real si necesitamos esas películas este el otro día platicaba con Leopoldo Jiménez que es mi buen amigo de Nueva Era y que trae el tour de cine francés ¿no? y él decía que pues ahora el tour de cine francés pues ha estado en primer lugar en todos los cines ¿no? donde está es el es el primer lugar pero está haciendo el 40% de lo que hace en un año normal ¿no? entonces es 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 un momento para analizar también que vamos a hacer como industria en un en un futuro pues cercano yo ni siquiera diría lejano ¿no? entonces este si de por sí yo creo que con el cine estaba venía sucediendo un un fenómeno yo veo un fenómeno muy fuerte con la producción cinematográfica porque las series también son producción cinematográfica pero el consumo de todos porque todos inclusive yo antes de esta pandemia yo creo que después de esta pandemia yo he visto un montón de series que antes no veía ¿no? y me he descubierto el año en que el que más yo que sí soy como cinéfilo romántico me he descubierto este año viendo más series que nunca pero a ver y una pregunta este o bueno dos preguntas este saludos por ejemplo a Gif que nos está acompañando Jaime Rosales que están acompañándonos por allá te mandan un comentario este Román de hecho este ahí déjame ver se puede ver en el chat de abajo Liv Marta Gareda Alon este bueno sabemos por el manejo del cliché no de hace rato pero ahorita también tenemos una cuestión y hablábamos de hecho mañana en el episodio de Dailies que estará para los patrons hablaremos de las ganancias concretamente de Disney y cómo ha afectado todo el manejo de la industria que ellos tienen porque recordemos que ellos son este el dinosaurio más fuerte y a ver si no les cae el meteorito que el COVID en cierto sentido es eso este en el manejo de producción multimedia o sea desde manejo de parques desde manejo de entretenimiento con su plataforma streaming y ahorita el público está acostumbrándose por necesidad por gusto por lo que sea a el consumo en streaming pero a ver pregunte indiscreta y obviamente si no quieres comentarla no te preocupes este va a aparecer ahorita un gatito jugando algo por el estilo para distraer pero la distribución del cine en general del cine mexicano a través de plataformas de streaming eso es sostenible o sea híjole bueno igual yo sé que tal vez no hay una respuesta en general pero es lo que el público como consumidor dice pues para qué voy al cine y este año es literalmente la prueba de que viví un año sin ir al cine me la pasé viendo streaming viendo series viendo lo que sea por qué carajos voy a ir a pagar por ver algo en una sala y arriesgo hasta mi salud todavía el año que entra entonces ok que los contenidos mexicanos puedan migrar sabemos que va a pasar más tiempo por ejemplo una película mexicana que se termina que se terminó la producción en marzo pre-covid este y si bien le va se pueda lanzar el año que entra tal vez algún algún servicio de streaming que la haya se le hayan vendido a Netflix por poner un ejemplo este pues igual y puede ser costeable pero ese sería yo creo que tal vez una excepción si es una ventana viable al streaming para el cine mexicano en particular si yo creo que si o sea de repente hay estas películas ni siquiera originales no hace poco yo la acabé viendo por hacer la tarea porque tengo amigos que trabajaron esa película pero esa película de trasciende de Leonardo Sembrón el productor con Mauricio Ackman como se llamaba ahorita la buscamos era Mauricio Ackman y Esmeralda Pimentel ahí te encargo no me acuerdo como se llamaba le fue súper bien el fin de semana que salió la vio muchísima gente entonces sí yo pienso que sí o sea sí claro te costeable lo que pasa es que vamos a ver las películas les cuesta mucho trabajo la vida en el teatrical como quiera o sea inclusive si son propuestas de género comerciales llamémoslas porque todas las semanas tenemos 8 o 9 estrenos 8 o 9 estrenos entonces la propia competencia entre las películas entre las comedias entre el cine de terror es brutal entonces para que si una película llega a 4 semanas en cartelera ya le fue increíble del género que sea o de los propios o de un propio estudio de los mayors o sea entonces la vida real del cine ahora pues sucede en las plataformas claro una película se evalúa y y tendrá un valor agregado si le fue bien en teatrical pues tiene una una posibilidad de una mayor pero hay cosas que se van al streaming directamente como la película que siempre se llamaba Ita Encargo exactamente como la vimos ahorita este y le fue brutal o sea tuvo unos números espectaculares en México y en muchos lados y en muchos lugares de Latinoamérica o sea hubo unos números espectaculares ya ya bueno pero también este es el caso de que salió a Netflix y pues este cuántos en realidad salen en ese tipo de plataformas recordemos que también hay esta es una caja que yo tengo recurrente y los que trabajan en el medio me van a mentar la madre pero las chambas por ejemplo que ofrecen Prime Video Netflix y las plataformas de distribución se las dan a las mismas personas de siempre no hay una apertura en general para nuevo tipo de creación de contenidos y de producción y lo digo porque yo he aplicado en un chingo de veces precisamente para entrarle ay no lo siento es que a menos que tengas ya tres series producidas con Sony este no nos interesa tu propuesta chingan perdón perdón me estoy proyectando me estoy proyectando pero por ejemplo aquí entró en una plataforma establecida lo cual este yo creo que se nos viene el festival de Guadalajara tuvimos el de Morelia cuántas de esas películas van a pasar por ejemplo a Netflix pero bueno ahí son otros demonios de los cuales podríamos hablar y tiene que ver mucho con el distribu a ver por ejemplo si tienes una película con Cinépolis distribución que no es lo mismo que VideoCine que como quien intenta manejar otra línea editorial digamos con las películas que elige ellos si tienen la posibilidad de quedarte colocando en un Netflix en un Amazon o Corazón si saben cómo pero si te entiendo si por ejemplo esta joya de película que ganó Morelia que es una verdadera joya la de Cinceañas Particulares este es película no, no, no de Fernanda Valera yo pues sería no sé si va a llegar o no o sería maravilloso que si llegara a estas plataformas que si tuviera esta proyección no lo sé por otro lado está ahí ya no estoy aquí y ya no estoy aquí si lo tuvo exactamente si lo logró y le funcionó más no haber estrenado y que haya salido casi casi directo a Netflix o sea se volvió casi un Netflix Originals cuando en realidad no lo era exacto que ahí tenemos un caso Román no sé si tú nos puedes bueno de entrada no sé si puedes comentarlo en el público demonios tal vez estoy evidenciando que tuvimos por ejemplo un documental muy bueno que yo pude ver el año pasado en Guadalajara que estuvo a punto de tener su lanzamiento y demonios se salió completamente creo que era un documental de ambulancias o algo por el estilo ¿no? ah película no 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 familia de medianoche familia que buena película exacto y Román ese caso bueno tú ves muchísimo documental obviamente por el trabajo que haces de selección el de programación en distintos festivales pero pues también creo que ese podría ser como que el lado opuesto ¿no? una película que sí venía tal vez para medios tradicionales pero que a final de cuentas pues en streaming creo que ni siquiera ha salido ¿verdad? está creo que a la renta en Cinépolis Click el mes que el mes pasado iba a salir en Netflix lo retrasaron no sé hasta cuándo y desconozco las razones pero para mí la única salvación del género documental en particular son las plataformas de streaming y eso ya venía antes de la pandemia los cines no quieren estrenar documentales eso ya me lo ha comentado una productora yo produjo un documental que me hubiera encantado que se distribuiera en México aunque sea en unos cuantos cines Cineteca no es viable nadie está comprando documentales o están comprando literal uno o dos y ahora con lo de la pandemia pues menos y creo yo que no está mal es que también hay que pensar esto pues en Cinépolis las mismas pantallas se están peleando ¿no? y si ven que una película mexicana no jala ni siquiera el primer fin de semana literal Cinépolis la quita hasta cuando ya tienen horarios marcados la quita para poner sus Avengers o poner su Pixar o lo que sea el caso de la película yo me acuerdo hace varios años se estrenó una película de Damien Alcázar que se llamaba creo que Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero y Los Ángeles de Acero y recuerdo que esa película tuvo pues buena recepción en festivales creo que se estrenó primero en Guadalajara tuvo según que se iba a distribuir no me recuerdo si fue Cinépolis mismo pero en los primeros días la quitaron y esa película la tumbaron literalmente no sé quién la ha visto ni dónde se puede conseguir pero si está gacho también que estés tú peleando como productor o como realizador mexicano contra estas producciones gringas la verdad no hay manera de pelearse pero ya en una plataforma quizás pueden tener otro tipo de vida gracias por ejemplo al patrocinio como esa película ya no estoy aquí pues fue también porque Del Toro le dio su bendición y ha salido en todos lados recomendándola lo cual le ha dado pues bastante boom esa película no hubiera yo creo que si se hubiera estrenado en salas pre-COVID en México no tendría éxito no lo vería la gente entonces sí creo que hay una forma de sacarlas en streaming que es más benéfico ir directo a Netflix que pasar por el por la ventana de exhibición teatral ¿no? Sí porque porque además exacto el teatrical implica gastos ¿no? hay unos gastos de y a veces no salen ni los gastos de distribución del distribuidor y entonces ya te van a empezar a quitar lo de los gastos en la venta del teatrical y eso sucede bueno pues a ver la verdad es que el 70% de la producción mexicana yo creo que se estrenan si sale para los gastos de la distribución ya nos fue bien o sea entonces ese es el verdadero panorama ¿no? Híjole sí y bueno un panorama muy complicado rápidamente nada más para retomar porque nos estaban preguntando también en el chat porque salió el tema del porno y si quiero tocarlo les mencionaba a Jesús y a Román porque prácticamente de ahí surgió y tal vez por la leyenda mito urbano de que si pasa en el porno pasa después en el resto de los medios sabemos que ellos son los que definieron que el VHS le ganara al Betacam no fueron otros factores fue factor económico era más barato mandar un cassette que mandar dos cassettes por película básicamente almacenamiento etcétera pero son otros detalles este no el Blu-ray no le ganó al que era el HD DVD una madre así este el de Microsoft no el LaserDisc ah no bueno ese ya es más ancestral este pero bueno el punto es que y si aquí voy a confesar este como analista de distintas vertientes del género cuando separaron las producciones en California y por eso teníamos también precisamente la lista de previsiones un cast de una película porno es básicamente el bare bone y válgame la expresión pero el mínimo que se podría considerar para una producción si comparamos con esto y voy a aprovechar para hacer el shameless plug porque hace tiempo tuvimos una entrevista bastante interesante con Pablo Olmos Rayales sobre su película Rendezvous en el cual Rendezvous perdón que decimos también francés en el cual él nos estaba platicando la anécdota y que básicamente con el presupuesto de un cortometraje hicieron una película y fue pues vamos a eficientar lo más que se puedan estos costos el porno en general tiende a utilizar eso o sea básicamente el director es el fotógrafo no siempre sonidista hay veces que hay lo importante son la cantidad de actores que vayas a meter en la escena para el tipo de escena que quieras rodar pero ellos pararon muchísimo tiempo precisamente la producción por todas estas restricciones entonces qué es lo que ocurrió en la ausencia tal vez si hay servicios de streaming de las distintas plataformas de las distintas productoras pero sabemos que ahí se consume muchísima piratería ley en internet no es como porque yo lo haga yo el porno lo pago desde luego porque los productores lo merecen el dinero pero ahí se vio precisamente algo que también ocurrió en todos los medios en general tenemos una pausa en el manejo de la producción y finalmente ya hubo una especie de reactivación a pesar de que nuevamente ellos contaban con un crúm mínimo básicamente para todas las producciones pero también hubo muchísimo refrito o empezaron a sacar compilaciones porque literalmente fue de qué nos podemos mantener pues nos mantenemos de lo que tengamos y aplicaron ahí curiosamente el porno copió y es el punto que quería llegar el porno copió al mainstream si George Lucas ha explotado con cantidades absurdas de reediciones de las películas originales pues qué crees ya tenías casi casi así como Zack Snyder también sacando el director Scott de tu película del género para adultos favorito y es curioso porque si es como ellos lograron no solventar pero pues tratar de seguir ganancias entonces pues es nada más como la notación sobre ese respecto porque si hubo efectivamente la pausa si son distintas las condiciones desde luego en el manejo de producción pero ahí creo que es algo de lo que tú nos platicabas Jesús al principio y es algo que también estaba escuchando con otras entrevistas este pasamos como por una especie de explosión en el manejo de la producción de tener unos cruz mínimos hablemos de los 80 90 donde recordemos que en México la producción estaba era mínima a veces teníamos que 7 estrenos al año si bien nos iba este y después ya tuvimos un punto en el cual se hacían más de 170 películas al año la mayoría no alcanzaban exhibición pero también afortunadamente son fuentes de ingresos pero de repente pues ya tenías cruz mayoritarios y bueno yo trabajé en publicidad bastante tiempo y efectivamente a mí también me dieron cuello con unas cuestiones de que sabes qué pues ya no necesitamos al especialista que solo se encargaba de este tipo de cuestiones porque pues pon el chalano contrátate a alguien que sea más barato a que te haga tres opciones tú nos platicabas de bueno sonidista boomer este camarógrafo y demás entonces son algunas de las cuestiones que curiosamente también se están replicando por parte del de la producción cinematográfica en relación a la producción de otro aspecto de la industria oye pero yo en el porno tengo una una duda tú que creo que eres más experto en el en el en el género este pero si se están poniendo tapabocas para hacer las películas supongo ¿no? ahí viene una cuestión estar actuando con tapabocas yo creo ¿no? híjole mira ¿qué tanto quieres que explique al respecto? no porque en el manejo de protocolos de seguridad ahí más bien manejaban y no me acuerdo cuál es el nombre de la productora literalmente no me acuerdo no crean que me estoy haciendo güey este que literalmente ellos lo que hicieron es algo que se replicó por los semis o que se replicó los que vieron en Prime Video la serie de este de Diego Luna de los este de las entrevistas que él hacía si vieron el primer episodio se me fue el nombre este Pan y Circo Pan y Circo gracias Román este el primer episodio fue de mándale celulares y que se graben cada quien en su casa eso lo hicieron primero en el porno literalmente fue de que sabes qué así al estilo de las Cam Gears mis actrices profesionales de reconocimiento en vez de que se vayan a Only Fans porque esa es otra cuestión que creo que nos daría para otro tema después que es el contenido barato contenido creado por la misma persona que ya tiene todo el control pero pues no tienes editores ni no tienes revisiones no tienes camarógrafos en estos casos y bueno esta productora les mandó equipo de iluminación les mandó equipo profesional o sea un celular bueno tripié instrucciones para que las chicas se grabaran y así mandaran sus videos y siguieran generando contenido o en otros casos hay un documental muy bueno de se me acaba de ir el nombre Román voy a necesitar tu ayuda la directora de cine erótico que estuvo en Guadalajara hace dos años Carla Erika Lost Erika Lost ella precisamente hizo también un documental al respecto donde trata acerca de cuatro casos de distintos actores y actrices porno y literalmente fue pues mira estos siguen grabando porque son pareja entonces tenían la cuarentena controlada por decirlo de alguna manera y respondiendo mira si muchos se fueron de California de dejar de producir ahí porque les pedían usar condón creo que también se iban a ir si les exigían el cubrebocas entonces respondiendo directamente pues no pero bueno ya tuvimos algunos puntos saludos a Gif que nos sigue dejando algunos comentarios y nos mandó un tweet que ahorita voy a revisar nada más para ver de qué ay Dios santo no es este no lo puedo decir en público Gif pero ahorita les paso el comentario digo no es para nosotros sino sobre la serie de Pan y Circo pero bueno ahí está el futuro de la producción audiovisual ya estamos hablando de una especie de retraso estamos hablando de una llamémosle optimización de recursos la pregunta con la que yo me quedaría es qué tanto va a implicar en la narrativa que yo sé que eso lo hablamos en otro programa porque también esto y si quieres vamos primero contigo Román y ahorita y tú nos ayudas con la conclusión Jesús qué onda con las temáticas que se van a contar después de esto uno por las limitaciones que tenemos de producción y dos porque bueno yo tengo miedo de que se nos venga la oleada de documentales de estoy solo y por el COVID pero bueno qué es lo que podemos esperar por esas limitantes Román qué te aventuras a decirnos pues creo que va a haber mucho de eso es inevitable no nos vamos a poder escapar del COVID tampoco como temática narrativa pero ahorita ya se está viendo por ejemplo en series gringas series de doctores como Grey's Anatomy o The Good Doctor ya metieron el COVID a la misma narrativa acaba de regresar The Good Doctor creo que en cuarta temporada y ya salen con sus cubrebocas ya hablan del COVID etcétera etcétera entonces ya se está empezando a ver la película que produce Michael Bay que va a ser sobre el futuro distópico post-COVID en el 2024 pues ya está anunciada no solo anunciada creo que ya está grabada y ya con fecha de de estreno entonces no no creo que haya forma de evitar esto acerca de eso de voltearme a ver el ombligo y hacer un documental sobre la soledad y demás este de COVID pues es lo más fácil es que mira nada más necesitas este una cámara estar en tu casa tener un bonito voiceover poético y ya sacaste un corto se están viendo en Morelia hubo uno que dirigió Daniela la torre de hecho que parece que lo filmó neta en su casa o sea con todo respeto o sea parece lo filmó con su hijo tiene un voiceover como de ay este su hijito le pregunta mamá que cómo va a ser nuestro futuro y la verdad en lo personal a mí se me hacen insufribles ese tipo de de cortos o de documentales espero que no sea una tendencia tan marcada para el cine de festival porque sería muy lamentable hacer un festival repleto de esos cortos creo yo que no es no es bueno pero también creo que hay formas de hacerlo bien entonces este tampoco hay que descartar la temática los documentales que justamente hoy se estrenó en el festival de cabos el de 76 días de Jaogu pues es un documental bastante bueno en Toronto tuvo buenísimas críticas entonces pues ahí hay una prueba de un documental de tiempos de COVID que habla de esto y está muy bien logrado pero se viene una avalancha de contenidos y pues no sé va a haber cosas buenas va a haber cosas malas es inevitable es inevitable como tú lo dices o sea es es un es a ver es un periodo yo creo que a veces uno adentro no lo dimensiona bueno yo creo que para este momento para el mes de noviembre ya lo dimensionamos todos eso eso sí este estamos viviendo un evento histórico a nivel de una guerra mundial o sea ¿qué pasa que en las guerras mundiales se detiene la economía los niños no van a la escuela eso es lo que estamos viviendo entonces claro ahora con un desarrollo tecnológico muy grande y y una sociedad diferente entonces por supuesto que va a ser una tendencia verlo hay una película de terror estupenda a mí unos amigos con los que estamos desarrollando proyectos me la mandaron este que ya se hizo que se llama Host justamente no sé si alguno de ustedes ya las vio a mí me gustó bastante como como propuesta que está mucho en este estilo de found footage este estilo de películas de terror estilo paranormal activity la bruja de Blair que a mí me parece que alimentaron mucho al al género ¿no? de que de cuatro de varias chicas en una casa y están en una en una llamada ¿no? ahí está exactamente la película es bastante a mí me parece que es afortunada porque entretiene ¿no? porque yo busco finalmente cuando veo una película de terror pero está totalmente ya ubicada en este contexto histórico no sé en qué mes la hicieron la lanzaron yo tuve oportunidad de verla yo creo que ya tiene más de dos meses que la vi de hecho yo no sé si la lanzaron a YouTube o cómo la lanzaron se lanzó en Shodder sí porque me mandaron un link eso sí recuerdo gente con la que estamos trabajando otros proyectos y me parece que ellos son el ejemplo de que en lugar de quejarse que no podían hacer las cosas hicieron una película sobre este momento yo creo que habrá alguien que sí le pegue haciendo un sí te entiendo sí creo que va a haber mucho documental insufrible estoy de acuerdo contigo pero también creo que va a haber alguien que sí le va a pegar a lo mejor también dentro de su casa y como con esta onda pero que va a tener la audacia y la inteligencia de hacer la reflexión correcta entonces este además como todavía no sabemos cuándo esto va a terminar desgraciadamente o sea no sabemos probablemente 2021 sea muy parecido una gran parte del año peor escenario es que nos quede 2021 y sea hasta 2022 o sea pues claro o sea vamos a tener documentales vamos a tener mucha ciencia ficción que hablar sobre este tema yo creo que vamos a ver mucho dogma que eso no forzosamente como a lo mejor el renacer de dogma 95 donde hubo películas maravillosas aunque sería un gran momento para que renaciera pero yo creo que vamos a tener bastante de eso porque también la gente no vamos a dejar de crear estamos encerrados y esas van a ser producciones muy independientes yo ahí lo único que digo y que me he quejado amargamente desde el principio y digo esto es pre-covid post-covid durante covid y lo que sea es que los valores de producción se están perdiendo demasiado en el sentido de que claro lo ideal es crear con las herramientas que tienes pero sin embargo yo creo que ya se ha normalizado una baja en la calidad de lo que consumimos porque para qué me enfoco en tratar de ver una serie una película con alguien que hizo un buen contenido un contenido para un canal de youtube que tenga buena fotografía buena producción buena elaboración aunque lo haya hecho desde su casa o con más producción o lo que sea para qué si para mí es casi lo mismo ver a un güey que se está grabando en videollamada de zoom y que lo subió así hasta con mal audio y mal grabado yo siento que sí ha habido una devaluación en el contenido pero ese es otro tema de otra discusión y pues mejor terminemos con la onda positiva que nos estaban mencionando y bueno vamos a terminar con algo que nos quieran recomendar Jesús algo que quieras decirle a la gente donde te pueden encontrar en redes sociales o alguna liga de algún proyecto que quieras promocionar aprovecha no mira la verdad es que yo no más tengo facebook soy muy tranquilo en redes sociales entonces si alguien quiere ser mi amigo estoy como Jesús Magaña Vázquez recomendaría yo invitaría a la gente a la que están encerrados y hay una película mía como director que hace varios años que se llame El Alguien y Yo que la pueden encontrar en Netflix que es la película con este Paco de la Fuente como protagonista que es un chico con síndrome de Down que fue el primer actor con una capacidad diferente que se ganó un Ariel entonces pues aparte es la película con la que estoy más conforme como director y otra película mía como director está además en una plataforma nueva que me cae muy bien la gente que está ahí se llama Abolición de la Propiedad que es una adaptación de José Agustín la pueden hallar en otras plataformas pero yo recomendaría que la busquen en plataforma cine exactamente aquí es donde la pueden encontrar de hecho ya tuvimos la oportunidad de tener una charla previamente con parte del equipo que está aquí y la pueden encontrar aquí parte del catálogo está en renta no me acuerdo creo que está en 45 pesitos si no me falla la memoria creo que está en 25 porque ya no está nueva pero la verdad es que es una película de las que esa es esa mera Aislin era una niña cuando la hicimos entonces pero sí de verdad era bien chiquita cuando hicimos esa película yo me he todo gusto que es mi carnalazo y esas son dos películas mías como director que les recomendaría a todos que vean ahora que no se puede salir tanto y mira ahí voy a hacer bueno tú recomendaste esa pero yo me acuerdo cuando me acuerdo perfectamente la sala en la cual fui a ver la del alien y yo y a mí me encantó porque fue no hablemos de cine inclusivo por incluir nada más sino porque precisamente hay una historia bien contada con mucho corazón es una película que a mí me dejó de esas me hizo creer en la humanidad a mí que soy ni lista y romano me dejará mentir honestamente fíjate hasta ahorita me está cayendo la conexión con lo de los nombres y fue de carajo te hubiera llamado en aquel entonces para entrevistarte pero bueno ya tenemos la pauta para otros proyectos pero honestamente esa la recomiendo tal vez un poquito más porque al menos a mí fue de qué bonita película qué bien la manera en la cual se está incluyendo y sobre todo por la integración musical bueno ya vayan a ver el alien y yo y román en caso de que quieran saber algo más de distintos proyectos de cine creo que tú tienes un canal ¿no? sí que creo que aparece también en mi en mi meet abajo es el cine de arte es un canal que abrí que también la pandemia hace cosas raras en la gente y este juré nunca abrí un canal de YouTube me puse a aprender a editar videos y salgo ahí entrevistando gente increíble gente en la industria hay un taller que di de cine documental ahí hay entrevistas con con Ebrardo González este Juan Carlos Rulfo hay entrevistas hay una con Dan que hablamos del fandom que está muy buena la charla entonces ahí si se quieren suscribir pues también muy agradecidos ahí lo tienen entonces pues bueno las ligas también las dejamos en el post ojo porque el Open Mic no lo publicó libremente en la página de Churros y Palomitas está dentro del Patreon pero está disponible para todas las personas o sea no tiene la limitación de que ay si no le entré este con con 10 dólares este ya no vio tu contenido pues este pues entranle a la cooperacha desde luego recuerden que tenemos el Patreon en patreon.com diagonal Churros y Palomitas en el cual van a encontrar este y más contenido desde luego hay cosas exclusivas también y también tenemos recuerden que si ustedes tienen Prime Video que creen y están viendo esto en Twitch pueden lanzar las dos cuentas y si se suscriben al canal de Churros y Palomitas en Twitch le van a quitar un par de dolaritos a el señor al jefe ese de Amazon ese que tiene mucho dinero y me los van a dar a mí entonces a ustedes no les cuesta nada ni se los van a cobrar precisamente tenemos aquí el post pineado en la página de Churros y Palomitas o en mi Twitter personal ahí está luego luego arriba con los 5 pasos en menos de 5 minutos lo terminan a ustedes no les cuesta nada y a mí me ayudan mucho pero bueno con eso terminamos después de las promociones honestamente qué bueno que tuvimos estas entrevistas estas charlas que no esperábamos por gente que que nos llamó literalmente de imprevisto para participar este Jesús Román muchísimas gracias honestamente estuvo súper disfrutable pues esperamos saben que aquí tienen la puerta abierta para cuando quieran que hablemos de distintos proyectos muchas gracias Dan gracias Dan y bueno vámonos ahora sí de salida con los créditos de quienes hacen posible este programa gracias a Patreon vámonos gracias a todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.